El adoctrinamiento realizado en los agentes y funcionarios de la Administración Pública no ha dado en general los resultados esperados. Por ello, cabe destacar la necesidad de seleccionar ideológicamente al personal de la Administración Pública con el propósito de que todos los agentes del Estado estén sinceros y absolutamente identificados con la doctrina nacional. Los directores de las grandes reparticiones serán responsables de la identificación ideológica de los agentes de su dependencia. A fin de eliminar de ella a los funcionarios que no estén plenamente identificados con el Gobierno, con la doctrina y con el movimiento justicialista.